bueno que dice nuevamente otro vídeo aquí ahora mostrando lo que es el periférico claudia larra primera vez que mostramos este periférico desgraciadamente no lo hicimos a bordo de la bicicleta no es que lo hicimos desde un autobús en marcha pero vean hicimos lo posible por mostrárselo ya que hemos sido los únicos que no le hemos mostrado estas partes la fecha que hice este vídeo es el día sábado 16 de abril del año 2022 la hora son las 6 de la mañana así estaba amaneciendo el salvador en el día sábado de gloria vean cómo se encuentra el periférico claudia larra una de las últimas carreteras que ha entregado el gobierno actual que fue que fue hecha empezada con el gobierno anterior y entregada con este gobierno vean una excelente carretera de 10 kilómetros que empieza en el desvío que empieza en el desvío de d en el desvío desde o pico para seguir después para terminar en el municipio de zapotitán en el departamento de la libertad y bueno y así se encuentra vean una hermosa vista desde local desde perdón del alto digo yo desde de los que son las llanuras que tiene el salvador y ahí se logra ver la pequeña ciclovía porque el carril es muy pequeño no es muy ancho vamos a ver si un día esto vamos a ir a probarlo ahí con los ciclistas en que sean bajadas porque en su vida se mira que son muchos kilómetros y cuesta bastante pero bueno aquí se lo mostramos desgraciadamente no pusimos el audio original porque se escuchaba demasiado el viento y y mejor así ponerle la voz por separado espero que te guste el vídeo y si te gusta pues házmelo saber dándole me gusta suscribiéndote al canal y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos no olvides tocarla donde dice todas y vean así amanece bueno amanecer ya había amanecido ya porque estaba ya estaba de día vean como así son las mañanas en el salvador a esta hora ver el autobús pero no les molesta les moleste que aparezca parte del bus en el que hicimos este vídeo aquí seguimos y no paramos desde ya un saludo para todas las personas que se están suscribiendo al canal muchísimas gracias a todos ya somos más de 19 mil sus de 9 mil suscriptores la familia poco a poco va creciendo esperando que todo este contenido sea de sagrado y así en nuestra forma venimos haciéndole los vídeos los recorridos ya sea con nuestro pequeño drone que ahorita está en mantenimiento que lo tenemos mantenimiento porque desde que lo he comprado no no le da su limpieza entonces lo hemos llevado a que me a que le revisen de todo a ver si pronto vamos a ir a hacer unos vídeos ver cómo quedó también hablando de otros temas a ver cómo quedó lo que él cómo se llama cómo quedó desde que se desalojaron las ventas en él en la calle rubén darío en el centro de san salvador vamos a ver si vamos estos días y subir el vídeo antes más que todo para que ustedes logren ver cómo se encuentra ahorita actualmente no se puede caminar ahí cuando suba este vídeo ya se va a poder ya sea ya se va a poder decir todo eso caminar en esa calle mostrárselas como quedó por el momento sigamos aquí en el periférico claudia larra aquí es bien desolado y por eso pega mucho muy fuerte el sol cuando a la hora del mediodía o en la o en vídeo en bicicleta lo van a ver y esperando usar también la ciclovía que la ciclovía es algo angosta no es muy no es muy ancha no tiene lo que el metro y medio que exige que se exigen legalmente es un metro y medio que tiene que tener una ciclovía y está cuando aparte que la calle es bien angosta solo son de dos carriles tanto uno de ida como uno de venida pero las vistas de aquí son bien bonitas bien bien hermosa por lo que les gusta a la vista así se encuentra el nuevo periférico claudialar y prontamente pronto también el gobierno en la zona de en la zona está como se llama del desvío de pico también construirán un paso de nivel para darle una modernidad de esta parte del país más que todo el occidente y también el gobierno está actuando ahorita haciendo nuevas obras a nivel de todo el país construyendo nuevos pasos de niveles donde el tráfico es demasiado fuerte y vean estos son son cañales más que todo lo que están acá en bus se recorren se recorre más rápido ahí vemos una excursión para lo que es la playa barra de santiago bueno ya vieron ahí el vídeo el vídeo que hicimos en dron cómo se encuentra la playa lastimosamente como les digo los vídeos que hago fuera de san salvador no logran las vistas que uno desea para muestra de este vídeo no tienen ni mil vistas a la fecha que ha subido este vídeo vean cómo se ve quiere la y comenten dice estiven ahí que se escriban al canal y que nos comenten nuestros vídeos también recuerden que nosotros si les comentamos los todos sus inquietudes le respondemos ahí y también si no quiere seguir económicamente no omitas la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos no te pido dinero solo te pido que no no omita la publicidad ya que de ahí sacamos el de estar de una paga para para pagar lo que es el internet para dar los viáticos cuando vamos fuera de san salvador del pago que nos da youtube de ahí lo sacamos y vean cómo se ve y pronto vamos a ver si adquirimos un vehículo para andar recorriendo más nuestro querido el salvador por el momento sólo contamos con nuestra bicicleta que es con la que hemos andado para arriba y para abajo mostrándole varios varios municipios también departamentos hemos recorrido varios departamentos siempre en la bicicleta y ven qué bonito se ve en las montañas y como pueden ver la calle no tiene mucho tráfico ya que es una es es una calle secundaria ya que las principales son la carretera panamericana que es la que conecta acá y la calle que viene de creo que es la sea 4 se llama acá y que es la que viene desde que viene desde son sonate y aquí ya casi terminando lo que es el periférico claudia lar ya se logra ver ahí lo que es la montaña que está en sapotitán creo que es el departamento de la libertad espero no aburrirlo con este contenido con este vídeo pero aquí seguimos no paramos hacemos lo posible por mostrarle otras partes del salvador como pueden ver así se encuentra así se encuentra lo que es nuevamente le voy a repetir el nombre el periférico el periférico claudia lar donde pronto vamos a ir se elevamos nuestro drone y hacer otros vídeos así a bordo de la bicicleta para que ustedes tengan unas impresiones como se ve y con el auto original no como este porque aquí desgraciadamente se escuchaba muy fuerte el ruido del viento por la velocidad que llevaba el bus no podemos íbamos hablando pero no se escuchaba muy bien pero vean qué bonito se ven las zonas despejadas aquí en la carretera tiene agua aunque también había llovido la noche anterior ahí van las personas poniendo que van para una excursión quizás porque como les digo la fecha que hicimos este vídeo es el día es el día sábado de gloria y así termine llegamos al final del periférico vean qué bonita ideal para la miniatura estamos con parte de miniatura aquí está esta parte de acá del periférico claudia lara y aquí pasan los buses que van hacia el departamento de sonzonate hacia las diferentes playas también que tiene el departamento vean cómo se ve esa montaña una experiencia espectacular vista desde la calle ya casi finalizando nuestro vídeo a externa esto creo que aquí es no que todavía es la libertad y así estuvo la mañana de la mañana de día sábado bueno ahorita vamos a continuar mostrándoles cómo se ve las carreteras así son las carreteras de nuestro país vean los árboles hay casas también hay como pueden ver las casas que están a la orilla de la calle no más que todo es en medio en el carril de descanso donde hay construido estas casas ahí las personas y así se encuentra vean cómo se ve una excelente vista de la de los árboles así son las carreteras del salvador un equipo usamos ahora aquí estamos en sonzonate ya desde aquí y ahora ya es de tarde ya ya veníamos de regreso ya casi finalizando nuestro vídeo esperando que haya sido de sagrado si es así pues házmelo saber dándole me gusta comparte los vídeos comparte los vídeos en sus redes sociales aquí andamos a la altura del centro comercial el encuentro sonzonate en la tarde del día sábado y así como pueden ver poco tráfico calles solas bueno hoy sí me despido gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 hoy desde el periférico claudialar y una pequeña parte de sonzonate como siempre les digo que estará hasta el próximo vídeo